Y son 6 El programa de licenciatura en educación infantil se encuentra de fiesta Rectoría Bogotá, Soacha y Zipaquirá acaban de recibir la renovación en acreditación de alta calidad por 6 años Y esto gracias a la incidencia en los procesos de docencia, investigación y proyección social En los cuales participaron nuestros estudiantes, profesores, egresados y toda la comunidad educativa Ha sido un logro que hemos construido de manera conjunta Que nos permite posicionarnos en un ámbito local, nacional e internacional Y nos compromete con esa finalidad de seguir ofreciendo una educación de alta calidad a nuestros docentes de formación y futuros egresados Por eso hoy te invitamos a celebrar con nosotros este gran logro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!